hola amigos del canal hoy vamos a ver un smartwatch inteligente para hombre estilo militar con llamada bluetooth vamos a verlo le quitamos el plástico y aquí tenemos la cajita del smartwatch bueno por fuera de momento tenemos que aquí en esta etiqueta aquí vemos que es de marca de keleif smartwatch y el modelo que tenemos aquí es el nx5 vamos a abrir la cajita nx5 smartwatch user manual que sería el manual de usuario bien en varios idiomas por aquí tenemos la conexión como conectarlo y algunas funciones y aquí tenemos el reloj reloj inteligente diseñado para todo tipo de deportes como he dicho marca de que la de que live y lo vemos viene con su plástico necesitamos y tenemos un reloj con muy buenas prestaciones en principio tenemos un vidrio especial y aleación de zinc creado creando un cuerpo de reloj sólido nos encendemos le damos pulsar unos segunditos se nos enciende y aquí tenemos mira que diseño más bonito tenemos lleva un chip incorporado de bajo consumo la batería que lleva incorporadas de 450 miliamperios con que con una carga tendremos hasta diez días de uso en condiciones normales y también resistente al agua vemos que más tiene por aquí como decía es resistente al agua y lo podemos usar hasta 50 metros de profundidad a ver si sacamos lo que hay por aquí dentro de la cajita aquí nos viene con otra correa con otro diseño de correa bastante bastante bien este reloj aparte de este estilo militar bueno pues aquí tenemos si lo queremos desconectar y aquí tenemos ya algunas funciones que vienen con el reloj admite hasta 123 modos deportivos como tenemos correr, bicicleta, escala, fútbol, natación, senderismo, etc e igualmente podemos controlar la frecuencia cardíaca, el ritmo, las calorías quemadas, etc aquí tenemos el ritmo cardíaco aquí tenemos el tiempo también podemos controlar la música de nuestro móvil aquí y después es ideal para la salud tendremos que controlar la frecuencia cardíaca, los signos de sangre, sueño, estado, el estrés personal lo va a controlar todo por esta por esto que por este sensor que nos lo coge todo la conexión es bluetooth aquí nos dice que tiene un 99% de batería no, el oxígeno en sangre aquí tenemos el oxígeno en sangre la conexión como decía es bluetooth con micrófono incorporada resistente al agua y altavoz por llamada admite llamadas bluetooth podemos responder, marcar, rechazar, llamar rechazar llamadas verificar notificaciones de mensajes e historial de llamadas con lo cual nos facilita mucho el manejo la pantalla es nítida de 1,9 pulgadas con alta resolución capaz de emitir hasta 400 lúmenes y la memoria que tiene este reloj es de 128 MB bueno y como hemos visto nos viene con dos correas una TPU negra y una correa marina negra ajustable para cualquier muñeca bueno, vamos a arcar un poquito y damos aquí aquí tenemos actividad aquí para llamadas aquí para el ritmo cardíaco tenemos el estrés como podemos ver pues tiene bastantes funciones aquí tenemos para andar correr aquí tenemos las funciones deportivas andar correr bicicleta para bastantes deportes tiene hasta 125 modos de deporte también vemos natación tenis tiene muchísimas 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 opciones bueno esto ha sido el reloj aquí lo tenemos mira que chulo es como he comentado se trata de un reloj deportivo marca de Calife bueno y esto tiene muchísimas funciones a muy buen precio y podemos ver más de este reloj en la descripción del vídeo pues muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo vamos a ver